Tenía un talento innato, pero recién a los 27 años su carrera dio un salto de calidad. Fue protagonista de una de las mayores hazañas en la historia del fútbol español. Encontró su lugar en el mundo en La Coruña, donde comandó al mítico Superdeport. Con ustedes, Yalmiña. Yalmiña debutó como profesional en el Flamengo en 1988, pero su carrera despegó casi una década después. Luego de una mala experiencia en Japón, El Mago llegó en 1997 a Palmeiras, donde fue clave en el título del Paulistao. Solo le bastó una temporada allí para que lo miraran desde Europa. El Deportivo La Coruña apostó por él, y el brasileño la rompió. Yalmiña fue uno de los encargados en cambiar el destino de un equipo no acostumbrado a pelear títulos. En la temporada 99-2000, ganó la Liga junto a compañeros de la talla de Roy Mackay, Mauro Silva y Pauleta, entre otros. Justamente en esa campaña, El Mago realizó uno de sus trucos más épicos e inolvidables. La Lambreta vs. Real Madrid. Al año siguiente logró la Copa del Rey y la Supercopa Española. Su nivel seguía a tope y todos los caminos conducían a que el talentoso creador del Deport jugara el Mundial de Corea-Japón 2002. Pero su carácter lo traicionó. Un mes antes del Mundial, Yalmiña agredió a Sudet en el Deport, Javier Irureta, tras una discusión en una práctica. El escándalo se destapó y Luis Felipe Scolari, técnico de Brasil, decidió dejarlo al margen de la Copa del Mundo que luego ganaría la Verde Amarela. Aquella situación acabó con sus ganas de ser competitivo en la élite. Tras el incidente pasó al Austria-Viena y luego en 2004 decidió retirarse del fútbol en el América de México. Su magia siguió deleitando a los fans. ¿De qué forma? En el fútbol y el showball, donde se lució pateando penales como este. Así fue Yalmiña, un jugador que encontró su lugar en el mundo en la Coruña y que deleitó a los hinchas de todos los clubes. Fue un talento innato, de los que ya no hay.